Música Siguiente Música 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 Pesta en el talón, vamos, vamos, empuja derecho Música 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 ¿Quién? ¡Adiós, buenísimo! ¡Soy el juego! ¡Soy el juego! ¡Soy el juego! ¡Soy el juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apreta! ¡Opa! ¡Apreta! ¡Vamos! ¡Que suba! ¡Ese! ¡Ese! ¡Apreta! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Abre la! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Vamos! 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 ¡Ese! ¡Duro! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Duro! ¡Eso! ¡Metele! ¡Amo! ¡Eso! ¡Que siga, que siga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba, activa! ¡Ya! ¡Uy, salve la pierna! ¡Muéltalo! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Esa! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! Baja lento ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!